Segundo informe del Roque Campeonato Claro con nuestros amigos de Dr. Crápula. Señores, ¿cómo les ha ido? Bienvenidos a la página de internet de Radioactiva. Mira nada menos, por acá se alcanza a ver un poco del escenario. Se alcanza a ver un poco. No vamos a revelar todos los secretos del backstage. Aquí está Germán Martínez, el hombre de la guitarra, el que pone el sonido afilado de Dr. Crápula. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Ya me contaron que ustedes hicieron una prueba de sonido increíble. Me contaron hace un rato. ¿Quién te contó, Mario? No, no sé, no sé. Está todo servido para hacer un concierto brutal. Nunca lo he dicho, pero ahora sí lo voy a decir. Hay que darle gracias a la gente de Claro por hacer un Roque Campeonato y por remover la tierra colombiana y que saliera tanto rock and roll de entre las piedras. Está brutal. Y lo que han oído también de las bandas convocadas, las bandas que ganaron o llegaron a la semifinal por lo menos. Sí, se dice y se comenta que hay cosas que pueden estar dando, de qué hablar el próximo año ya cuando salgan, ya sacan su disco, cuando editen, cuando empiecen a girar. De ahí salen los crápulas, las pestilencias, las almas, o sea, de ahí mismo vienen todas las bandas grandes de este país. ¿Qué hubiera pasado si cuando ustedes arrancaron, pues, hubiéramos tenido un espectáculo de estos o un campeonato de estos? Un sagrado rostro. ¿Cuántos años no? Pues que perdemos, pues perdemos o no lo hubiéramos perdido. Que siempre perdimos en los concursos. Pero hubiera sido muy importante que hace 12, 15 años existieran escenarios rock and rolleros masivos, ¿no? Casi que Rock al Parque ni quiera se había inventado en ese momento. Y hoy en día, pues, tenemos un rock campeonato con 2,350 bandas inscritas. Esto es una cosa maravillosa. Sí, sí, sí. ¿Ustedes perdieron? ¿Estuvieron alguna vez en algún concurso? Varios. Varios concursos y siempre quedábamos de terceros o de segundos. ¿Así? Nunca ganamos. ¿En un concurso alguna vez alguien dijo, hermano, esto es de ustedes? Esto es de ustedes. Entonces, el cuarto puesto, la cuarta princesa, X banda. El tercero, Y banda. Segundo puesto, Z banda. Y ganamos. No. No éramos. Ni en los cuatro. ¿Y qué banda recuerdan que llegó al primer lugar y que se las conocieron? Uy, era una banda buenís. Santa Cruz. Santa Cruz, ¿qué la hicieron unos manes que eran de morfonia? Gran banda, además. No, es que eran muy buenos músicos nosotros. Hasta ahora estamos aprendiendo a tocar. Pero bueno, ya están acá ahora ustedes, de padrinos. ¿Les ha ido bien de padrinos? Sí, de madrinos. Muy bien, sabes que los rockeros quieren mucho a Doctor Crápula. Vemos que hubo una muy buena escogencia de los padrinos, ¿no? Nepentes con su rock pesado, The Mills con su rock romántico pop bacano. Y aquí estamos nosotros, haciéndole a lo mestizo, a la fusión, a la mezcla. Eso es. ¿Y qué vamos a exigir hoy? Exigimos que se llene esto porque si no, Cali, apague y vámonos. Sí. Ahí sí. Ok. Lo mejor dicho es que toca Maluma y se llena todo, pero si tocan los rockeros y no se llena, nos jodemos.